Desde la semana próxima, Entre Ríos comienza su cronograma de fiestas. El calendario comienza el jueves 3 de enero de 2013 en Diamante, Federación y Santa Elena. En la Ciudad Blanca, entre el 3 y el 7 de enero, se realizará la edición número 42 del Festival Nacional de Gineteada y Folclore. Como todos los años, el festival reunirá además de la doma y el folclore, el baile y las danzas típicas. En la misma fecha, arranca en la costa del río Uruguay la edición número 30 de la Fiesta del Lago en Federación, que tendrá como números centrales a Patricia Sosa y Diango. El mismo 3 de enero, empieza la fiesta provincial de La Chamarrita, en Santa Elena. La cartelera, entre los días 3 y 6 de enero, incluye artistas como El Canoero, Franco Pelletti, Ariel Cuello y el paisano Juan, entre otros. La entrada es libre y gratuita. En tanto, el sábado 5 de enero, se realizará la edición número 21 de la Fiesta de la Palma Caranday, en Alcaraz. Enero, espera días más tarde, con las clásicas fiestas de la playa en Concepción del Uruguay y la fiesta de la cerveza en Crespo. Por favor, decide si te vas, algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más.